En la habitación de esta sala usamos menos de productos en el truente. Te invito a mi propio cocinio. Tiene que usar un caloroso vergon en el evento aquí. Caminando a nosotros para introducir un producto. Como a comprender que el noy está dentro para atrás. O de una manera que está aplicando un producto excelente. Y de superar el truente. Y de un producto excelente. También va a utilizar un producto excelente. Y el producto excelente. Para usar más calidad. Y de un producto excelente. Gracias por su atención. Y de un producto excelente. Gracias. Por cierto tarde. Porque aquí en la isla. Nada le gusta hacer la cosa temprana. Si o no. Y nosotros peluqueras somos los peores. Somos los más atrasados de todos. Pero nunca queremos la gente de nosotros atrasada. Pero nosotros si podemos ser atrasada en todo.